En este vídeo te voy a explicar con mucho más detalle cómo funciona este modelo de negocio llamado Bitcomer. Registrándote y activando la cuenta tendrás los siguientes beneficios. Acceso a la academia del grupo élite, es una plataforma que ofrece educación especializada sobre marketing digital y procesadores virtuales. Brindamos seminarios en vivo semanalmente, enseñamos a fidelizar y atraer y no a vender o perseguir personas. ¿Y cuál es la oportunidad de negocio? Tú vas a obtener ingresos por cada persona que ingresa al sistema vas a ganar en tres niveles, en el primer nivel vas a ganar el 80%, en el segundo nivel vas a ganar el 10% y en el tercer nivel vas a ganar el 5%. Por ejemplo, si invitas a María a participar en el negocio tú vas a ganar 8 dólares pero si María invita a José tú vas a ganar por José que es tu segundo nivel 1 dólar y si José invita a Juan, tú vas a ganar por Juan que es tu tercer nivel 0,5 centavos de dólar. Ahora imagina que tú invitas a 20 personas, ayudamos y capacitamos a estas personas a que cada una de ellas tengan 20 personas tú tendrías entonces en tu segundo nivel a 400 personas y si ayudamos y capacitamos a que cada una de estas 400 personas tengan 20 personas más tendrías entonces 8.000 personas en tu tercer nivel, en tu organización. Tú nada más invitaste a 20 personas al sistema, este es el poder del apalancamiento, este es el poder de trabajar en equipo y lo mejor de todo es que no hay límites de la cantidad de personas que tú puedas invitar al negocio. Este es solo un ejemplo con 20 personas, imagina que tengas 50 personas o más en tu primer nivel el potencial de este negocio es inmenso, tú no vas a desarrollar este negocio solo tú vas a contar con un equipo de apoyo que te va a ayudar y asesorar para que puedas tener muy buenos resultados en este negocio. Este es uno de los mejores negocios de bajo costo que realmente te puede hacer libre financieramente comienzas registrándote y haciendo la inversión de los 10 dólares para la activación de la cuenta. Si realmente puedes ver el potencial de este negocio comienza ya mismo.